Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Li Limpia, es un canal de limpieza y organización y hoy os voy a enseñar cómo cambio mi cocina vamos a limpiar a fondo una nevera de segunda mano y vamos a limpiar a fondo la despensa y os voy a enseñar cómo lo organizo muchísimas gracias, aquí me ha regalado la nevera, gracias de verdad me haces súper feliz porque esta vista visual de ver el espacio de la nevera con una nevera blanca, bonita, preciosa que le queda súper bien a la cocina es que hay un cambio increíble y es que yo tenía la despensa todo a la vista, la intentaba tener organizada diariamente pero ver tantas cosas no me hacía muy feliz y necesitaba una nevera en mi vida vamos a ver cómo la limpiamos profundamente porque sabéis que yo soy muy delicada con los olores parece ser que no la han tenido ventilada así que vamos a limpiarla bien para que se quiten los malos olores lo primero que hago es quitar las estanterías que tenía en el hueco son dos estanterías y ya quitado el hueco voy a hacer una mezcla que es agua calentita con amoníaco y un poquito de jabón y vamos a frotar esos manises de la cocina para limpiarlo bien tanto por arriba como por abajo luego lo saqué con papel de cocina, esos manises y empecé a barrer y fregar el hueco ya que vamos a meter la nevera ¡qué bien! y la nevera por fuera también lo limpie con lo mismo con agua, amoníaco y jabón y ya cuando está limpia por fuera la muevo al hueco ¡qué bonita queda por dios! y luego saco lo que es todas las bandejas y todos los cajones que lleva la nevera y el congelador y yo a la mezcla que le he hecho para limpiar la nevera es bicarbonato, vinagre y agua normalmente es eso solo y también como me regalaron limones lo que hice es que le puse un chorrico de limón para que huela bien y absorba los olores así que esto y frota, que te frota, frota, que te frota tanto por la nevera como por cualquier rincón y por el congelador bueno, las bandejas y los cajones también los limpio igual con el mismo producto ya con un trapo limpio empecé a limpiar todo a quitar los excesos de bicarbonato y todos los productos que hayan y las bandejas y los cajones también los limpie igual así que los coloco en su sitio mientras se seca todo y se airea suscríbete, suscríbete, me haría súper feliz cojo las estanterías que tenía de la despensa y las limpio con agua, un poquito de amoníaco y jabón y froto que te frota, también utilicé el nanas y también, bueno anteriormente, el rascador del avitro porque sí, ahí se había pegado mucho de estar las paellas encima y el jamón se habían pegado muchas cosillas, así que había que frotarle mucho también una de ellas se ve que tenía mucho peso y se hundió un poquito así que llamé a Jaime, le dimos la vuelta, le dio un golpecito y hicimos lo que pudimos bueno, aquí como veis, no sabía cómo poner las estanterías que si de un lado para otro en forma de L, las dos juntas como estaban antes muevo la nevera para acá, muevo la nevera para allá al lado tenía un armario, al lado de la nevera, así que también lo saco lo muevo para otro lado vamos, a mí es que me encanta mover los muebles a vosotros también bueno, de momento lo tengo así, las estanterías para la despensa así que vamos a ir poniendo los tarritos de pasta, de arroz, todo lo que tengo y lo voy poniendo así por orden, moviendo de un lapa a otro también los limpio un poquito con multiusos y también mi despensa la guardo por cajita, ya tengo la cajita del desayuno de Jaime de Naira, lo que es más saludable que es para mí aunque no lo uso porque yo desayuno tostadas una cajita con las conservas, la nata y bueno, como veo que me está sobrando espacio al final lo que hago es coger una estantería y llevármelo a la galería porque también he hecho un cambio en la galería impresionante tenéis que verlo, no sé si os lo pondré por aquí o en otro vídeo pero queda preciosísima bueno, y al final con todo esto me cabe todo en una estantería así que queda perfecto así además, detrás de la puerta no se ve casi no se ve desde varios espacios y si se ve, se ve bonito porque está bien ordenado también lo que he hecho para decorar es poner estas fotitos de aquí y bueno, vamos viendo cómo va la estantería nuestra despensa preciosa, bonita de esta manera y aquí abajo se me había olvidado que tenía este cacharrito con azúcar y harina de espelta y lo que nos sobra de los botecitos que no nos cabe pues aquí lo tenemos y la nevera así está ahora mismo está sin usar todavía pero pronto lo usaremos porque vamos a hacer la compra y lo que es el congelador queremos poner pues que si el pan muchas verduritas que compramos y cosas que no solemos comprar de más porque no tenemos hueco pero vamos, aquí ya nos cabe todo como veis, tenemos limones por todos los lados y así de bonita ha quedado bueno, también lo estamos usando como estantería pero mirad que preciosura bueno, esta es la puerta que entra a la cocina vale, esto algún día se cambiará por un mueble esto es el hueco de la nevera pero la nevera es más ancha y no cabe así que esto es más bien despensa y pues esto es la comida del perro y todas sus cositas que se queda detrás de la puerta, no se ve la nevera con la mesa del comedor aquí y por cierto, suscríbete, suscríbete y ahora tenemos la puerta de la entrada a la cocina y por favor, qué bonito queda hemos puesto el jamón allí la nevera que queda perfecta es que es su hueco es que nuestra nevera es mucho más grande así que queríamos una como esta y luego aquí ya no está lo del perro tenemos pues la otra nevera y tenemos aquí las fotitos con la despensa y la otra estantería la tenemos en la galería así que próximamente en el próximo vídeo vais a ver la reforma, el cambio en la galería bueno, decirme en comentarios si os gustaría ver cómo ordenó la nevera para que se organicen bien las cosas y nos dure mucho más dejarme en comentarios que os gustaría ver no olvidaros suscribiros y darle a me gusta si os ha gustado y compartir este vídeo a quien creas que le interese vamos a ver vamos a ver